Entre la Fundación Caja Rural de Jaén y la Asociación Provincial Parkinson de Jaén, nos acompaña en la mesa su presidenta, doña Sacramento Expósito, y comentarle que es por cuarto año consecutivo que la Fundación Caja Rural apoya una iniciativa de estas características. Decirle que están corriendo tiempos complicados, pero la Fundación Caja Rural se hace eco de estas necesidades. Manifestarle que en la línea de nuestras posibilidades vamos a seguir colaborando con ustedes, como anualmente hacemos en las convocatorias, y les anuncio que para el año que viene también pueden contar con nosotros, porque sé del trabajo que realizan diariamente con todas las personas, es un trabajo que yo creo que por parte de la Fundación se valora muy positivamente, y por eso es este tipo de convenio de colaboración, y que seguiremos en esta línea de colaboración. Hoy es un gran día para nuestra asociación. Me vais a permitir que las palabras que quiero decir las lea, para que así, siendo un poco concisa, además tampoco no se me olvide algunos consentillos que yo quiero decir. Permitidme en primer lugar que me presente para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Sacramento Expósito y actualmente, hace muy pocos días, soy la presidenta de la Asociación Provincial Parkinson Jaén, que como sabéis tiene domicilio en Linares. En nombre de esta asociación, siendo su voz, que queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Señor Lupi Áñez, señores de la prensa, empleados de Caja Rural, socios. Una vez más, esta Asociación Provincial de Parkinson quiere resaltar la labor tan importante que realiza con los enfermos y familiares de Parkinson, resultando de todas imprescindibles las terapias que se imparten como complemento casi perfecto al cuidado médico farmacéutico. Las asociaciones, nuestra asociación constituida sin ánimo de lucro y destinada especial y fundamentalmente al cuidado a través de terapias de los enfermos de Parkinson, a difundir sus efectos a fin de ser un elemento eficaz de sensibilización social, se sostiene económicamente de entidades públicas y privadas. Es en este momento donde queremos agradecer a Fundación Caja Rural Provincial sobre proyectos La Rural Solidaria 2013, el apoyo económico que un año más ha prestado a nuestra asociación, mediante su colaboración económica al proyecto que le ha sido presentado, denominado Atención Psicológica a Pacientes y Familiares con la Enfermedad de Parkinson. Este programa va destinado a la estimulación cognitiva de los pacientes, aceptación y entrenamiento en sus habilidades sociales y estrategias destinadas al enfrentamiento de problemas, así como ayuda a todos sus familiares. Decíamos un año más porque la Fundación Caja Rural ha estado siempre al lado de nuestra asociación y porque entendemos que esta relación de colaboración ha de extenderse en el tiempo, queremos nuevamente dar las gracias porque a través de esta colaboración nuestros enfermos y sus cuidadores mejorarán su calidad de vida, siendo que tal mejora ha de ser el faro que nos guíe. Muchas gracias. Muchas gracias.